Hola, muy buenas tardes, yo soy Cristal Mendíbil y este es un avance de las noticias al momento aquí en Imagen Televisión. Detienen al presunto asesino del estudiante de la Universidad del Pedregal Norberto Ronquillo. Se trata de Daniel N., quien tiene parentesco con Norberto. Un juez de control lo vinculó a proceso por secuestro agravado. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el reclusorio preventivo varoniloriente. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, informa que con la llegada de la Guardia Nacional a la Ciudad de México, los índices delictivos bajaron 16% en menos de un mes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, convoca autoridades de la Ciudad de México a reunión con expertos y académicos para revisar los últimos sismos que han ocurrido. La Organización Mundial de la Salud declara emergencia mundial por el mortífero brote de ébola en Congo. El reporte sigue en sintonía con nosotros y a continuación disfrute de su teleserie Elif.